Aleluya, bueno, el Señor lo bendiga hermanos Y agradecemos la oportunidad que Dios nos da Que podamos aprovechar este momento para meditar en su palabra Le damos a los hermanos también que estén por la transmisión Dios los bendiga a todos Queremos leer en la Biblia En el Evangelio de San Juan Capítulo 5 Aleluya San Juan capítulo 5 Vamos a leer en el Desde luego vamos a leer desde el verso Para captar este cuadro Vamos a leer desde el verso 33 De San Juan capítulo 5 Gloria al Señor Dice así Jesús hablando Vosotros enviasteis mensajeros a Juan Y él dio testimonio de la verdad Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno Más digo esto para que vosotros seáis salvos Yo le dan trocha que ardía y alumbraba Y vosotros quisiste y regocijaros por un tiempo en su luz Más yo tengo mayor testimonio que el de Juan Porque las obras que el Padre Me dio para que las cumpliese Las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí De que el Padre me ha enviado También el Padre que me envió Ha dado testimonio de mí Nunca habéis oído su voz Ni habéis visto su aspecto Ni tenéis su palabra morando en vosotros Porque a quien él envió vosotros no creéis Escudriñad las escrituras Porque a vosotros parece que en ellos tenéis La vida eterna Y ellas son las que dan testimonio de mí Y no queréis venir a mí para que tengáis vida Gloria de los hombres no recibo Mas Dios conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros Y yo he venido en nombre de mi Padre Y no me recibís Si otro viniera en su propio nombre a ese recibiréis ¿Cómo podéis vosotros creer Pues recibir gloria a los unos de los otros Y no buscáis la gloria Que viene del Dios único Una vez más Verso 44 ¿Cómo podéis vosotros creer Pues recibir gloria a los unos de los otros Y no buscáis la gloria Que viene del Dios único Oramos un momento Señor amado Agradecemos la oportunidad que nos has dado De Estar en este momento Señor Enfocando nuestra atención en la escritura En tu palabra Queremos suplicarte Señor Que Puedas estar presente Y sea el anhelo de cada corazón Donde tu espíritu Usóme su lugar Y instruya Señor Cada uno Los corazones de tus hijos Encendiendo esa luz Señor En sus almas Esa luz que es poder De vida Poder vivificador Que saca fuera de escena Señor Todo lo que es muerte Enfermedad Debilidad Debilidad Lo que sea Que pueda pasar eso Señor En el nombre de Jesucristo Te pedimos Y con mucha expectativa Señor Tomaremos nuestro tiempo También Con Gratitud al saber Que tu palabra Tiene Señor Completamente Todo lo que Cada uno Necesita Por lo tanto Señor Que cada uno recibe El suplir de su necesidad Mientras tu palabra Es puesta en escena En el nombre de Jesús Te pedimos Y te damos gracias Señor Amén Dios los bendiga Aleluya Señor entonces Queremos enfocar Nuestra atención En estas escrituras Que son Muy sobresalientes Porque Dios Ha hecho una obra En este día Que deberíamos No fallar En captar Su amor Su bondad Para con nosotros Al haber obrado De la manera Que lo obró Su objetivo De que Haya un pueblo Que pueda Recibirlo Entonces De que manera Siempre dice El profeta Dios Ha obrado De esa manera Venir Para liberar De Una condición Triste En la que El ser humano Está Más terrible Que lo que Puede pensar Su propia mente Entonces Por la palabra De Dios Podemos empezar A diagnosticar Nuestra condición Porque siempre Es importante Venir Con ese Entendimiento De que la palabra De Dios Es un espejo Que no miente Y ahí Al mirarnos Vamos a poder Realmente Descubrir Nuestra Real condición Siendo que La Biblia Fue un libro Escrito Para Aquello Que estaban Perdidos Y eso no es El cuerpo Es el alma De la persona El hijo De Dios Es el alma De la persona Entonces Al leerlo Solamente En la esfera Física Casi cero Provecho Se sacará Porque no Es como que La gente Quiera Entrar Solamente Disfrutar Un auto Pero Por la parte De afuera Tal vez De hecho Que no va a poder Hacerlo funcionar Solamente Por la parte De afuera Puede subirse Arriba En el techo ¿No? O acostarse Debajo del auto Lo que sea Pero Solamente por fuera ¿No? Tocar el auto Lo que sea Pero no va Disfrutarlo Porque está diseñado Que funcione La persona En el auto No Con el auto Ni sobre el auto De esa manera Podemos tener beneficio Fuera de eso Sería problemas ¿No? Y invertir Tanto Para no entrar En En un auto Para comprarlo Y solamente Tenerlo por fuera Nuestra relación Con ese auto Sería una inversión Vana Es lo mismo La misma inversión Que hacemos Muchas veces En la vida cristiana Solamente buscando Una solución O una realidad exterior En nuestra vida cristiana La Biblia Es el libro Más glorioso Más todopoderoso Que existe Porque es Todo el poder Que Dios tiene Toda la omnipotencia Todo eso está En la Biblia Todo lo Lo de Dios Solo Que Aún Nuestros ojos No son abiertos A esa realidad Pero Dios Está ayudándonos A ello Muy bien Esta es una De las escenas Más impresionantes En la Biblia Definitivamente Cada vez que Estamos a una escena De la Biblia Es tan tremendo Porque nos Encontramos aquí Que este Este tiempo Es un tiempo Más esperado Para Israel El tiempo Que ellos esperaban El más esperado De toda la Biblia Recibir Y esperar Que Dios Cumpla una promesa Que había hecho En Génesis Y que un día Vendría el Mesías Vino Nos lo reconocieron Nos lo rechazaron Bueno a ellos Se les va a dar Otra oportunidad Y en la segunda oportunidad Si lo van a aceptar Su Mesías Pues a nosotros Esta es la única oportunidad Y La relación con Dios Es Tan gloriosa Pero Tan Sencilla Que nos pasará Por alto Si no Lo hacemos Bajo la instrucción De la palabra De Dios Porque A la gente A la que Como dice San Juan 1 A la gente A la que vino Era los suyos Era el pueblo De él Era el pueblo Que debiera haber Estado preparado Porque Desde hace Desde Moisés En adelante Que vino Eso eran como 400 años Hasta Salomón 400 años Hasta Babilonia Más Son un lapso De 1200 A 1400 años De Moisés A Jesús 1200 años De instrucción De ser enviado A ese pueblo Profeta Tras profeta Para enseñarles Como ellos Deberían tener Su relación Con Dios Para instruirlos Cómo es que fallaron Y el Espíritu Santo Lo registró Nosotros tenemos La Biblia De una manera Más impresionante Porque está registrado Todo ataque Habido Y por haber De Satanás Todo eso Todo eso Ya Dios Lo registró En la Biblia Y No tenemos Por qué fallar Salvo que Voluntariamente Querramos fallar Para eso Hay que dejar La palabra A Dios Fuera de escena Entonces Observe De lo que Se trata En este día De la forma En la que Nosotros debemos Entender El lenguaje Que Dios Nos habló En este día Y usted va A encontrar Eso Pues En el ministerio De cada profeta Siempre Dios Cuando envió Sus mensajeros Siempre lo envió En tres fases Su ministerio De cada Mensajero De cada profeta Era siempre Dividido en tres partes Ya sea con Elías Ya sea con Eliseo Ya sea con Moisés Ya sea con Juan el Bautista Con el mismo Jesucristo Con todos Siempre eran Tres fases Podemos ver En Moisés En Gedeón En todos Esas tres fases Bien definidas Siempre Sacándolo de Egipto Cruzando el desierto Y la última Entrando a Canaán Igual con Gedeón Reuniendo Treinta dos mil Luego diez mil Luego trescientos Y así con Ruth Igual Yo llevándolo A ella tomando Su decisión Luego laborando En el campo correcto Y luego Siendo redimida Siempre Igual en el ministerio De Jesús Primero haciendo milagros Luego profetizando Y luego La predicación Al más encarcelada Su tercera fase De Jesús de María Y en adelante Exactamente Dios repitió Esas escenas Con nosotros En esta generación Traiendo un mensajero Solo que usó Un lenguaje Que definitivamente Hay que estar Bien interesado En agradar a Dios En buscar una realidad Con Dios Para poder ver En la Biblia El plan completo Un mensaje Tan Tan impresionante Que Que nos Abrió la Biblia A nuestro corazón Entonces Solo que Dios Ya no Dios En este día Usó un lenguaje Muy simple Muy sencillo El mismo de la Biblia Solo que un poquito Más detallado Porque cuando lo llamó A Pedro Dijo ven ven Te voy a hacer Pescador de hombres Bueno Dios También encontró A este mensajero Y le dijo Ven te voy a enseñar A hacer un pescador Y le enseñó Las tres fases De pescar Primero lanzar El anzuelo Y luego hacer Un pequeño jalón Luego un segundo Y luego en el tercero Y va a captar Los peces No damos cuenta Que enredó Un poco la cuerda En la visión Que tuvo Él En esas cosas Pero estamos familiarizados Con las tres fases De este ministerio Del séptimo ángel Solo que se llamó Primer jalón Segundo jalón Y tercer jalón Es fácil eso Pero ¿Qué es lo que Dios Quiere mostrarnos Con ello? Nada puede hacer Dios Para nadie Ni para ninguna generación Que no esté escrito En la Biblia Que no esté profetizado En la palabra de Dios Entonces Dios En este día Empezó a mostrarnos Lo que pasa Con nosotros Y que Él Está dispuesto A enviar Su palabra Para ayudarnos Con respecto Al ataque Que el enemigo Ha hecho Entonces Nos dimos cuenta Que Terminando La segunda guerra mundial A raíz De las batallas De las bombas Las explosiones Y las armas Químicas Y todas esas cosas Que habían usado Y la bomba atómica Vino al mundo Enfermedades Como nunca antes Ha venido Entraron a escena Enfermedades De una manera Tan tremenda Que los hospitales No se abastecían Entonces El mundo Entendió Esas cosas Que después De la segunda guerra mundial La salud Del hombre Cambió La condición Y la tranquilidad Del ser humano Todo ha cambiado Desde la segunda guerra mundial No se entendía Por qué Pero Según la Biblia Eso es Apocalipsis 9 Nos damos cuenta Que en Apocalipsis 9 Bajo la quinta Y sexta trompeta Salió un ejército Del infierno Para Un ejército De demonios Para traer a escena Vemos No voy a leerlo Voy a citarlo nomás Para avanzar Vemos ahí Como es que Bajo la quinta trompeta Salió un ejército De langostas Para atormentar Al ser humano Pero con el objetivo De oscurecer el sol Las estrellas Y contaminar La atmósfera Eso no es Un ejército natural Luego salió Otro ejército Adicional De 200 millones De diablos Que estaban atados En el Éufrates Todo eso En Apocalipsis 9 Y todo eso Fue Hasta la segunda guerra mundial Porque eso era Bajo el segundo hay Y bajo el primer hay El primer hay 1914 Y el segundo hay Empezó en 1939 Desde bien adelante Trajo sobre Se vino sobre El hombre Sobre la esfera humana Porque fue tan específico No ataquen Ya estos son Ataques No dijo Estas langostas No van a atacar A plantas naturales Pero a los hombres Que no tuviesen El sello de Dios Ahora Es en esa situación Donde 1945 Terminó la guerra 1946 Dios le aparece Al profeta Y le dice Tienes que salir Con un don de sanidad Al mundo entero Porque Diablos han salido Y demonios Significa atormentador Y esos demonios Empezaron a entrar En cuerpos Desesperadamente Buscaron cuerpos Y cuando entran En un cuerpo Algunos son demonios Que traen esa enfermedad En el cuerpo Otros en el espíritu Otros son de ira De enojo La cosa Que todo eso Es enfermedad Entonces El ser humano No podía tratar Con esos espíritus El médico No podía tratar Con esas enfermedades Dios envió Un don Poderoso Como dijo Hermano Bracken Si Dios no me hubiese Enviado Millones Hubiesen muerto Antes de Y ya no estuviera Aquí en la tierra Estuvieran muertos Gente desahuciada Otros Levantándose ya De los muertos Entonces ¿Qué era? Satanás Dios quiere Que nosotros veamos El ataque del enemigo Al ser humano Recuerde Que las primeras Cuatro trompetas Es un ataque No al ser humano Es un ataque Al medio ambiente Es un ataque A la creación Es un ataque A los ríos Al mar A los árboles Al sol A la atmósfera Las cuatro trompetas Pero quinta A partir de la quinta trompeta Ya es un ataque Que Satanás Se lanza Al ser humano Y cuando Satanás Entra en una vida Definitivamente Esa es su naturaleza Por eso que la Biblia Lo llama En Apocalipsis 9 A este gran líder De estas langostas Lo llama Abadón Y Apolión Lo cual tiene el mismo significado Y significa Destructor Destructor Esa es su naturaleza Destruir Si entran en un cuerpo Lo van a destruir Su salud Su quietud Su moral Lo van a destruir Por eso la inmoralidad Después de la segunda guerra mundial Se hizo de una manera acelerada Y desvergonzada Que hemos llegado hasta este día Pero eso no es natural Es sobrenatural Como es que cambió el deseo El gusto El interés de la gente Son escenas muy sobrenaturales Que han pasado ¿Ve? Para Perturbar al ser humano Para atacar A la persona Y Entonces es en esa condición Donde Dios movió al profeta Desde 1946 Con un don de sanidad ¿Ve? Que hasta inicios del 50 Del 60 Y bueno Dios lo dijo Allá cuando le encontró En la cueva Que eso sería Su primer jalón Que tomaría A la gente De la mano Y Ayudaría A su sanidad natural Bueno De verdad que Él le puso mucho énfasis En ese trabajo Se compadecía De una manera tremenda Como es que Satanás Podía Valorar la salud De la gente De una manera impresionante Pero Satanás Para mostrar Para mostrar Que Satanás No se quedó ahí Y Dios también Avanzó Dios salió En defensa del ser humano En defensa de su creación Envió su don Para defender A su creación Del ataque Del enemigo El punto es Que la creación La iglesia Fueron convencidos Muchos A rechazar ese don Entonces el diablo avanzó Cuando ellos rechazaron Cuando le prestaron El respeto debido Satanás pudo avanzar Ya no solamente Atacar la esfera Del cuerpo De la persona Sino la esfera De su espíritu La esfera De su espíritu Y cuando se lanzó ahí Dios rico en misericordia Movió al hermano Abraham En su segundo don Porque le dijo Allá en 1946 Le dijo Que sería como Moisés Tuvo dos señales Él tendría también dos Uno tomaría De la mano a la gente El otro Empezaría a conocer El pensamiento De la gente De esa manera Empezó a ayudar A la gente Que no tenían Enfermedades físicas Pero estaban enfermos Y los médicos No hallaban nada Algunos ya se morían No podían comer No podían dormir No podían tener paz Entonces él empezaba A examinar La mente de la persona El espíritu de la persona Y luego hallaba el problema Y le decía Tu problema es esto Tu problema es esto El profeta dice Un niño Una niña estaba tan enferma Y no podía ser sanada Y se empezó a hablar Con los papás Y luego Halló el problema Que por causa De un error Que habían hecho Los papás Eso había Dado origen A que este demonio Entra a una niña Y no iba No iba a salir Hasta que los papás Arreglen esa situación Que ellos habían hecho Y cuando ellos Se arreglaron Dios pudo sanar Esta pequeña Hay ciertas escenas Como la escena Donde el hermano Abraham dice Que llegó una Ya mujer adulta Decirle que Bueno Ya pues Lo ha desahuciado Incluso los médicos Porque no tiene nada Pero dice que está Muy enferma Y que No puede tener paz Entonces el profeta Empezó a examinar Su caso En la esfera invisible Eso ya no podía Ayudar ningún médico Cuando empezó a hallar Donde estaba el problema Piénselo Que clase de don Dios envió Cuando empezó a hallar ¿Cuál es el problema? Le dijo Muy bien Tu problema es que Hace tantos años Cuando tu esposo Estaba en el ejército Tú le fallaste a él Te fuiste con otro hombre Y él nunca lo sabe Si hermano Abraham Pero 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 No se lo vaya a decir A nadie Porque yo ya lo confesé A Dios Está bien Le dijo El problema es que No solo le fallaste a Dios Sino a tu esposo Y él tiene que saberlo Si no lo sabe Ese diablo nunca te va a soltar No es que mi esposo Me votaría Bueno vas a ser votada De ya Porque hay cosas Mostrando Dios Que hay cosas Que hacemos Y eso le da Derecho a Satanás Y nos quita Todo derecho Y privilegio Con Dios Entonces Cuando arreglaron eso Entonces ellos Podían ser libres Pero que nos está Mostrando Dios En este día Nos está mostrando Que toda la decisión De Satanás Es matar Pero se da cuenta Que la muerte No es así de golpe Era una muerte lenta A través de enfermedades Naturales O espirituales Una muerte lenta Por eso Dios Se movió En las dos primeros Fases Los dos primeros jalones En el ministerio Del séptimo ángel Entonces Fue una gran ayuda Al mundo entero Y como Dicen algunos Decían algunos evangelistas Como Tommy Oldworth Y Benigín Y todos esos Que saben Del ministerio De hermano Branca Ve como es que Podía decirle A la gente Podía hallar Su problema De cuantos años Han hecho algo O que les pasó Ve cuando Cuando halló El problema De Del senador Le dijo Usted a los ocho años Se cayó Y se golpeó La espalda Ya era uno De sesenta años Como es que fue Revisando sus archivos Para hallar Su problema Y luego Empezó a mirar Lo que había La posibilidad Que había En el futuro Usted puede ser Sano Si usted quiere Para Dios Haciendo esas Grandes obras Con hombres De la política Hombres No Públicos Como la sobrina O la nieta De la que fundó La cruz roja También Ve Para que Para que el mundo No rechace La ayuda Que Dios Les está dando La ayuda Que ha enviado Dios del cielo Pero aún así La gente Sabiendo y viendo Esas cosas Como el jefe Del FBI Que también fue Sano Y todas esas cosas Ahora Entonces esas cosas Son para mostrar Sencillamente Lo que dice Apocalipsis Capítulo 6 Bajo el cuarto Sello El verso 7 Cuando abrí El cuarto Sello Oí la voz Del cuarto Ser viviente Que decía Ven y mira Y mire Y aquí Un caballo Amarillo Es la última Cabalgata A la hora Final De Satanás Como el profeta Lo llama El ministerio Final De Satanás Sobre la tierra Entonces dice Y el que lo montaba Tenía por nombre Muerte Y el Hades Le seguía Muerte A través de muerte Meterlos en el Hades O en el infierno Y le fue dada Escucha Y le fue dada Potestad Sobre la cuarta Parte De la tierra Para matar Con espada Con hambre Con mortandad Con las fieras De la tierra Diferentes formas De matar Pero su objetivo Es matar La unción De la muerte Ha salido Sobre la tierra Eso está Siendo disponible Para cada ser humano Y Entonces Dios Empezó a mostrarnos A nosotros A través De estas tres De estas dos Primeras fases Pero luego Dios le había dicho Sucederá Que un día Llegará Tu tercer jalón Tu ministerio Pero no le dijo Que era Solo le habló De los dos primeros Pero no le dijo Lo que sería el tercero Si le dijo Que sería Un secreto Por completo Que no sería Una exhibición Pública Pero entendemos Como es que Dios Está soltando Las dos primeras fases En este ministerio Del hermano Era Para ayudar Contra Este jinete Que cabalgaba Con muerte Sobre la gente Muerte lenta Si En algunos pues demora Pero hacerla La vida Muy difícil La estadía Sobre la tierra Muy difícil Al ser humano A través De un mundo De traerlos A una situación De enfermedad Entonces Cuando Cuando vemos Estas cosas acá Podemos entonces Mirar Que el objetivo De Satanás Era traer La muerte Sobre la gente Pero para ello Lo primero Lo primero Que va a traer A escena Es enfermedad A través De la enfermedad Bueno El hombre Cuando está enfermo En el cuerpo Se da cuenta Porque lo capta Rápido Y buscaba ayuda Y se da cuenta Y se da cuenta Como la gente Viajaba por sanidad Al ministerio Del hermano Branjan Sabían Estén tal país Y viajaban Por avión Lo que sea Aunque sea En el aeropuerto Aunque sea Que nada más Por ahí un saludo O alguien dijo Bueno Enseñeme Por donde caminó Camino por ahí Se desano Y ocurrían Milagros De una manera Impresionante Porque la gente Se daba cuenta Que está En una condición Mala La gente se daba cuenta Que necesitaba ayuda Porque podía detectar La condición De su cuerpo Estaba enfermo Por los sentidos Se capta Cuando la gente Empezó a estar enferma En su espíritu También muchos Se dieron cuenta Y empezaron a buscar Esa salud Pero hay El hombre No solamente es cuerpo Y espíritu Además esa es la parte De afuera El real La real El real persona El real ser Es el alma Ahora Satanás Planificó su ataque Para el hombre Pero se abrió paso Desde el cuerpo Hacia el espíritu Y en su tercer asalto Sería atacar El alma Atacar el alma Lo que Lo que lo llamó Pablo El templo de Dios El templo de Dios Lo cual El trono de Dios Lo cual es el corazón Lo cual es el alma Eso está más allá De la esfera Del cuerpo Y del espíritu Para traer a escena Lo mismo que ya trajo a escena En la primera Y en el segundo Jaló Traer a escena Muerte A través de enfermedad Por eso es caballo amarillo Palidez Lo cual es debilidad El profeta dijo Es un amarillo Bien pálido Un amarillo Que significa muerte A través de debilidad Debilitar el cuerpo Debilitar El ánimo Debilitar La tranquilidad Debilitar La paz Es en la esfera Del espíritu Pero luego Debilitar Entonces En el alma Su salud Esa es la esfera De la fe Que la gente Camine Con un ánimo Pálido Todo Para lo correcto Todo está pálido Todo es fuerte Para lo errado Si Con un deseo Con una actitud Con una moral Completamente Cada día Más Muerta Entonces Lo mismo El objetivo De Satanás Para el alma Es lo mismo Que ese color Amarillo Pálido Cabal Y en el alma Ese color Amarillo Sin vida Casi ¿Ve? Entre blanco Y amarillo Casi sin vida Para el alma Entonces El alma Ve usted Solo hay un sentido Malogró Se da cuenta El sentido Cuando hay enfermedad El sentido Del tacto Uno Siente el dolor Lo percibe A través de los cinco sentidos Y todas esas cosas Pero cuando Es en el espíritu Lo percibe a través De su sentido Del espíritu Y luego en el alma Es por el supersentido Fe El punto es Que Estamos capacitados Para Captar Las enfermedades En el cuerpo Y también En el espíritu Pero en el alma No estamos Capacitados Para captar La condición Del alma De la persona Ahora Este caballo Y este jinete Cabalgándolos Con muerte Traiendo ahí Cena En la persona Una condición Encaminándolo Hacia la muerte Encaminándolo Fuera de este mundo Hacia la muerte Esa es la labor Que empezó a desenvolver Y es en el espíritu En el cuerpo Eso es lo mismo El mismo ataque Que se propone Para la esfera Del alma Ahora es tremendo Cuando él Tiene dominio Ve usted Sobre la persona En la esfera Del alma Muchas veces La persona Que está enferma En el alma No lo está En su espíritu Y no lo está En su cuerpo Aparentemente Entonces No hay forma De que se dé cuenta Y aquí es Como Encontramos aquí Esta escena Que leímos Aquí en San Juan Jesús Cuando habló Estas cosas Como él se presentó Jesús Bueno Antes de volver A San Juan Vamos a leer El Evangelio De San Mateo El capítulo 9 Dice el verso 9 San Mateo 9 Verso 9 Observe Jesús va a revelar La forma Porque el cristianismo Hermano Solo se opera En la esfera Del alma Fuera de la esfera Del alma Como dijo Hermano Usted puede ser Lleno del Espíritu Santo De la cuna La sepultura Estará perdido Si no es En la esfera Del alma Porque usted puede Nada más Dar la bienvenida Al Espíritu Santo En la esfera Del cuerpo Son grandes cosas Que pasan ahí Pero No hay nada Que vivificar ahí Puede traer A la esfera Del espíritu Pero es en la esfera Del alma Donde La vida Existe O se establece Entonces Aquí Jesús Dice el verso 9 De San Mateo Capítulo 9 El versículo 9 Pasando Jesús De ahí Vio a un hombre Llamado Mateo Que estaba sentado Al banco De los tributos Y le dijo Sígueme Y se levantó Y le siguió Y aconteció Que estando él Sentado a la mesa De la casa He aquí Que muchos publicanos Y pecadores Que habían venido Se sentaron Juntamente A la mesa Con Jesús Y sus discípulos Observe el detalle Cuando vieron esto Los pariseos Dijeron a los discípulos ¿Por qué come vuestro maestro Con los publicanos Y pecadores? Observe el pensamiento Que hay Al oír esto Jesús le dijo Los sanos No tienen necesidad De médicos Sino los enfermos Le dice ¿Por qué? ¿Por qué esta gente Que es pecadora Ahora vienen a ti? ¿Se da cuenta Cómo Jesús Se está presentando ¿Por qué vemos Esta escena Gente viniendo A ti? Porque la gente Dice Que está viniendo Es igual Cuando la gente Va a un médico Cuando la gente Va a un médico ¿Por qué va A buscar un médico? Cuando descubre Que su salud Está mal Entonces dice Cuando la gente Lo cuestionan ¿Por qué viene este? Esta gente Que no tiene Una buena vida Esta gente Que no es religioso Este que no va A la iglesia ¿Y por qué ahora Viene a ti? Jesús se presenta Y dice Los que están sanos No tienen necesidad De médicos Se está presentando Él Que esa es la escena Como de un médico Que está llevando Jesús a cabo Entonces Por eso que en este día Él desenvolvió El ministerio De este séptimo ángel En tres fases Y la cual se trató De sanidad Sanidad en el cuerpo Sanidad en el espíritu Definitivamente La tercera es sanidad En el alma ¿No? Definitivamente ¿Por qué? Porque la enfermedad La muerte El caballo amarillo Ese caballo Ese color pálido De muerte De debilidad Ha entrado A atacar En la tierra Y usted se da cuenta Que Como se llevaba A cabo El ministerio De la sanidad Divina En la esfera del cuerpo No iba el profeta A obligarlos Que sean beneficiados Del don Que Dios había dado Recuerden Recuerden que había Gente Que no quería Saber nada Con sanidad Divina En ese tiempo Entonces Llegaban los folletos Y había una jovencita Que estaba enferma Y dijo Yo creo esto Pero los papás Eran bautistas Dijeron Aquí en nuestra casa No queremos ese vanatismo Pero al ver tanto La desgracia De su hija Y que ella lloraba Y quería ver El hermano Branca Está bien Le dijeron Ya que venga Pero cuando viene Nos vamos a salir nosotros Se detestaban tanto El ministerio El hermano Branca Pero ella lo deseaba Nos damos cuenta Que era el don disponible Para el que lo deseara El médico también No va a casa por casa A ver Hoy día he venido A atenderte Quiero examinarte A ver que enfermedad tienes No es así Usted dice No estoy bien No quiero ningún examen No, no tengo que examinar Y cuesta tanto La consulta Usted no acepta No se le puede obligar Entonces nos damos cuenta Que Jesús no está obligando A la gente Pero la gente Está viniendo a Él Y cuando ven La gente venir a Él Él dice ¿Por qué vienen? Ellos no estaban Conscientes De lo que estaba pasando Pero en la esfera De la realidad En la esfera De la realidad Era Enfermos Viniendo Por sanidad Pero en el cuerpo No tenían nada En el espíritu No tenían ninguna dolencia Pero su enfermedad Era en el alma Entonces Y aquí nos damos cuenta Que estos líderes religiosos Que es tremendo Ahora si volvamos A San Juan El capítulo 5 Leíamos como Jesús Empieza a hablarles Estas cosas a ellos Empieza a darles El mensaje ¿No? Y hablarles De la vida eterna Seguro que Le dijeron Pues Anda Evangelízalo A los que no creen Nosotros ya creemos En esas cosas Supuestamente Creía vida eterna Si nosotros Leemos unas escrituras Antes Dice Unos versículos Antes Dice el verso 20 Porque el Padre Amalijo Y demuestra Todas las cosas Que Él hace Y mayores obras Que estas Le mostrará De modo que vosotros Os maravilléis Porque como el Padre Levanta a los muertos Le da vida Así también el Hijo A los que quiere Da vida ¿No? Dice Porque el Padre Nada juzga Sino porque todo el juicio Dio al Hijo Para que todos honren al Hijo Como honran al Padre Y el que no honra Al Hijo No honra al Padre Que le envió De cierto De cierto Os digo El que oye mi palabra Y cree en el que me envió Tiene vida eterna Y no vendrá a condenación Más ha pasado De muerte a vida Observe ¿Cómo es que Jesús Empieza a traer su mensaje Enfocándonos en Resurrección Y luego en vida eterna? Era Una escena tan impresionante Claro hoy sabemos Quién era Jesús Pero en esa hora Apareció un hombre Con ese mensaje Enfocándolo Ve usted En la palabra De Dios Entonces ¿Cómo es que Ellos respondieron A esto? Dice El verso Entonces ahí donde Leíamos el verso 33 Cuando ellos Empezaron a dudar Estas cosas Y esto es lo tremendo Que queremos Llegar aquí ¿No? Vamos a tratar De llegar ahí Porque Porque habla De esta hora Exactamente El mismo paralelo Que nos ha tocado vivir Exactamente Lo mismo Porque nos damos cuenta Que Jesús Hablándole de estas cosas Y ellos no lo pueden Aceptar Pero ¿Qué gente era? Escucha estas cosas ¿Qué gente era? ¿Ve? No era gente Hoy 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 encontramos ¿Ve? Hay un mundo Allá Allá también había En los días Hay un mundo religioso Allá también Pero esta gente A los que Jesús Les está hablando Y ellos no lo pueden Aceptar Era gente Que había Recibido El mensajero Jesús les encara Y les dice Les identifica Porque Jesús Sabía lo que iba a pasar En el tiempo del fin ¿Ve? Porque La obra Y el ministerio De Dios En el tiempo del fin ¿Ve? Iba a estar Laborando ¿No? Laborándose Y llevándose a cabo ¿Ve? Exactamente Como ya estaba Escrito en las diferentes En los diferentes Tiempos Cuando Dios Sobre en la Biblia En este caso Aquí en el ministerio De Jesús En su primera venida Su segunda venida Es paralelo Dice aquí Cuando les habla El verso 33 Dice Vosotros enviaste Mensajeros a Juan Y el tío Testimonio de la verdad Era gente Que Dice ustedes Son gente Que oyó a Juan Y ustedes Enviaron mensajeros Para que preguntasen Ustedes han oído El mensaje Ustedes han conocido El mensaje Esa era Mucha gente Que había oído El mensaje Otros que lo habían oído No lo habían creído Otros que lo habían creído Otros que Que lo habían creído Más o menos Nada más Entonces Esas tres clases Esas tres clases De creyentes Del mensaje De Juan Estaban ahí Porque dice Ustedes enviaron Mensajeros a Juan Y el dio testimonio De la verdad Pero yo no recibo Testimonio de hombre Alguno más Digo esto Para que vosotros Seáis salvos Observe aquí Dice Él era antorcha Que ardía Y alumbraba Y vosotros quisiste Regocijaros Por un tiempo En su luz Ahora Ahí estaba Otro grupo de gente Que Cuando predicó Juan Bajo el mensaje De Juan Ellos disfrutaron Se regocijaron Lo creyeron Y entendieron Que era la luz De Dios Para ese día Entonces Jesús Le dice Ustedes hicieron eso Eran creyentes Juan Tuvo efecto En la vida De ustedes Recuerden que Por eso exactamente La voz de Dios Le dijo allá En el año 1933 En el río Ohio Al hermano Le dijo Así como Tú tienes un mensaje Y así como Juan el Bautista Fue enviado Para precursar La primera venida Así como Juan el Bautista Dijo tú tienes Un mensaje Que precursará La segunda venida De Jesucristo Entonces son La misma escena Nosotros nos damos Cuenta que mucha Gente que escuchó Y se deleitó Con el mensaje De Juan el Bautista Pero cuando Viene Jesús Ya no lo aceptan Es el paralelo De este día Es el paralelo De este día Les gustó Los cultos Les gustó El mensaje Pero no Solamente era La atmósfera Pero no tuvieron Entendimiento De la razón Por la que Juan había sido enviado Porque la razón Por la que Juan había sido enviado Era precursar El camino Según Isaías 40 Él era un precursor Tenía que venir Y va después de él Dice ustedes Se regocijaron Por un tiempo En su luz Ahora dice Lo tremendo Es que yo tengo Mayor testimonio Que Juan Dice Jesús O sea Hay una obra Más grande Que lo que hizo Juan Pero Se da cuenta La gente No lo puede recibir Ahora Escucha estas cosas El séptimo Ángel Definitivamente Llevó a cabo Primer Jalón Segundo Jalón Pero el tercero Le dijo Es un secreto Pero vendrá Más adelante Porque La sanidad del alma Solamente le puede Llevar a cabo uno Jesucristo Cuando él habla Cuando él habla Dice Que por Por sus heridas Por sus llagas Fuimos sanados No solamente Está hablando del cuerpo Hermano Está hablando del alma Él es el único Médico que puede Ahora Para Para ¿Ve? Ayudar a la gente Ayudar a la gente En la esfera natural Allá afuera ¿Ve? Lo hizo a través De El séptimo ángel Pero Después de eso La realidad En esta tercera fase Es el mismo En escena En la forma De palabra Entonces Cuando leemos aquí Dice Yo tengo mayor testimonio Que Juan Porque las obras Que el Padre Que me dio Que cumpliese Las mismas obras Que yo hago Dan testimonio De mí Que el Padre Me ha enviado Ahora Eso es lo tremendo Habían Disfrutado El tiempo De Juan Jesús dice Que se han regocijado Seguro que Tremendos cultos Alegrías Altos gritos Tal vez danza Y todo por el estilo Pero cuando Jesús Les está Hablando De que están Enfermos ¿Ve? Muchos de hijos Están muertos Pero no se preocupen Dijo El hijo puede Traerles a resurrección Están perdidos No se preocupen El hijo puede Traerles a vida eterna ¿Cómo? Ellos pensaban Que estaban bien Ellos pensaban Que su relación Con Dios Era correcta Aleluya Y es ahí Donde Jesús Les dice Estas cosas El verso 37 También el Padre Que me envió Ha dado testimonio De mi Nunca habéis oído Su voz Ni habéis visto Su aspecto Ni tenéis Escuchen Ni tenéis Su palabra Morando en vosotros Esta fase final O sea La fase De Juan El Bautista Era hablar De que Venía Venía el Espíritu Santo Viene otro Pero la fase Cuando Jesús Viene a escena La otra fase Cuando Jesús Viene a escena Este es El requisito ¿Qué es lo que Jesús exige De la gente? La palabra De Dios En ellos La palabra De Dios En ellos Entonces dice Jesús Se regocijaron Juan Y yo tengo Mayor luz Que Juan ¿Por qué No pueden Reconocer La obra Que Dios Está haciendo En ese día? Recibir A Jesucristo Recibir Su Salvador Su Redentor Su Mesías ¿Por qué No lo pueden Recibir? Entonces Jesús Empieza a diagnosticar ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la ¿Por qué? Ellos Piénselo No pueden No pueden Porque más abajo Va a decir Y el problema Es como no tienen La palabra de Dios En ustedes Entonces no tienen fe Porque solo La palabra de Dios Puede traer A escena la fe Entonces no pueden Creer Y le dice ¿Por qué? El gran médico Está diagnosticando Su condición Ya no en el cuerpo Ya no en el espíritu En el alma ¿Por qué Jesús Dios La palabra Nos creó? Solo Dios Sabe como nosotros Funcionamos Solo Dios Sabe como nosotros Operamos Solo Dios Sabe como ponernos En movimiento Como juntar En nosotros La mecánica Y la dinámica Nadie más sabe Nadie más puede hacerlo Nadie más Mucha gente Quiso liderar La iglesia Y moverlos Con emoción Con gritos Con ánimo Con buen deseo Nadie No hay ser humano Que pueda cambiar Verificar a otro No hay ningún Líder humano Que pueda Verificar la fe Del pueblo De Dios No hay No existe Entonces como es Que toma lugar La única realidad La puede operar Jesucristo Porque el nos creó Entonces aquí Cuando Jesús Les dice estas cosas Observe Y han escuchado Al mensajero Como nosotros Podemos tener el mensaje Hemos escuchado Al séptimo ángel Hemos visto El poder de Dios En su primer y segundo jalón Que fue público Y el tercero Prácticamente aún Mucha gente Ni siquiera entendemos De lo que se trata Pero Que era Cuando allá En el cañón sabino Levantó la mano Era la espada En la mano Era la palabra de Dios En el corazón Si Entonces Cuando nos encontramos Aquí Jesús A esta gente Que también ya pasó Por estas fases Y ahora Le dice Ya han pasado Por las fases Del mensajero Pero ahora Le dice aquí Lo que él está exigiendo Dice No conocen No saben nada De Dios No saben nada De la palabra No Ni lo han visto Ni lo entienden Ni lo han oído Ni tienen Su palabra Morando en vosotros ¿Y por qué? Porque a quien él envió Vosotros No Creéis Que tremendo Recuerden Juan el Bautista Era el profeta Después del profeta Vino quien La palabra En carne La palabra De Dios Allá vino En carne humana Porque tenía que Derramar sangre Para pagar el precio De nuestro pecado Para redimirnos Es la misma regla La palabra Dios viene Después de Elías Después del profeta Pero en este caso Ya no viene En forma De cuerpo En forma de carne Porque ya No va a venir A morir Cuando lo veamos Corporalmente En Hebreos 9 Es sin relación Con el pecado Para establecer El milenio Pero hoy En su segunda venida Viene Y ve usted En forma de Libro En forma de Palabra Por eso dijo Anda di que te de El ángel El libro Y dijo Cómelo ¿Dónde debe estar El libro? En Juan Esa es la fase final Y eso es lo que Jesús exige aquí Que debería tener La gente ¿De qué les está Predicando Jesús? ¿Cuántas veces Les predicaba? ¿No es cierto? De todas las cosas En la esfera visible Pero ahora Jesús Les está predicando De la palabra En ellos ¿Ve? Eso Es lo que no pudieron Llevar a cabo Entonces le dijo Escudriñar las escrituras Porque a nosotros Parece que en ahí Tenía la vida eterna Y ellas son las que Dan testimonio de mí Dice Y no querréis venir a mí Para que tengáis vida Observe ¿Qué les pide Jesús? Que tengan la palabra En ellos Que escudriñen la escritura Que vean el día En el que están viviendo Que sepan Lo que está pasando Para que puedan venir Ya no les está enviando A una iglesia Les está diciendo Que puedan venir a mí ¿Quién es Él? La palabra de Dios ¿Recuerden las cosas? Entonces Si nos detenemos Un poquito aquí Para mirar estas cosas ¿Cómo es que Ellos Ahora han sido atacados Por el enemigo? No sus ojos naturales No su cuerpo Pero su fe Por eso no queréis Venir a mí Para que tengáis vida Obviamente Nadie más Puede tener la vida Se dan cuenta Que en esa fase No quieren venir a Jesús En esa fase Están contentos Con Caifás Están contentos Con Anás Están contentos Con sus sacerdotes Y saben Que Dios envió El profeta Envió el profeta Elías Juan el Bautista Pero siguen En sus mismas religiones Cuando Jesús viene Él está enfatizando Que la palabra de Dios Debería estar en ellos Que a quien deberían ir Es a Él Les está enfocando En la vida eterna Les está enfocando En resurrección Entonces Si ellos rechazaron Estas cosas Entonces le dijo Escudriña la escritura La única manera De ver estas cosas Era por la palabra De Dios Y luego Dice aquí El verso 41 Gloria de los hombres No recibo Mas Dios Conozco Observe Que no tenéis Amor de Dios En vosotros ¿Se da cuenta? Vimos lo que era el amor ¿Dónde exige? Dice ¿Cuál es el problema? Dice Yo sé El amor de Dios No está en vosotros Y si la gente Ve ¿Cómo es que Jesús Empieza a exigir Estas cosas? No tenéis el amor De Dios En vosotros Bueno Leímos eso Pero Vamos a leer de nuevo Primera de Juan Y luego regresamos aquí ¿Qué? Primera de Juan El capítulo 4 Decía el verso 7 Amados Amémonos Unos a otros Porque el amor Es de Dios Y todo aquel Que ama Es nacido de Dios Y conoce a Dios No tiene Dice el amor Ellos en vosotros ¿Por qué? No conocían A Dios Y No habían nacido De Dios No tenían Ni un nuevo nacimiento Pero eran predicadores Eran sacerdotes ¿Se da cuenta? El problema Es que el cristianismo Se ha degradado Tanto su significado ¿Qué piensas? Que ir a una iglesia Eso no hace cristianos O porque ya tomo Una biblia O escucho Algunas predicaciones Eso me hace Cristiano Es un insulto Pensar que así De sencillo Es la institución Del cristianismo Es una deshonra Dios La institución Del cristianismo Es la más alta Que existe En todo el universo No hay otra institución Más gloriosa Y no podemos Tener acceso A ella De cualquier manera Por eso es que Jesús hablando aquí No tenéis ¿Qué? La palabra en vosotros El amor de Dios En vosotros No escudriñáis Las escrituras Mira donde El mensaje de Jesús ¿Quién es él? El médico Está diagnosticando Su condición De su alma Ahora ellos No sienten Que están enfermos En el alma Pero Jesús También llegan a él Les empieza a decir ¿Cuál es la condición De su fe? ¿Cuál es la condición De su alma? Y les dicen Que están perdidos Les dicen Que no tienen Nada de Dios Y fue tremendo Eso Porque Jesús Ve De verdad Él es la verdad Él no va a mentir A la gente Entonces dice aquí Decía el verso Cuarenta y dos Mas yo conozco Que no tenéis El amor de Dios En vosotros Porque yo he venido En el nombre de Padre Y no me recibí Si otro viniera En su propio nombre A ese recibiréis ¿Cuál era el otro problema? ¿Con qué habías Sido sustituido? Ahora La fe que debería ir A Jesús No se va ¿No? Porque el efecto Del mensaje Era mover la gente Hacia Jesús Pero ¿Por qué? Dice ¿A dónde se ha desviado? A otro Que venga En su propio nombre Por eso dije La escena En el tiempo del fin La misma escena ¿Por qué? Entonces dice ¿Qué clase de unción Han recibido? Si alguien viene Y se presenta a él A él Van a recibir Pero si alguien Viene y presenta La palabra de Dios Y exige la palabra De Dios En la gente Y que escudriñen La escritura Y que el amor De Dios Este en ellos Lo cual es Nuevo nacimiento Porque la gente Dice que tiene amor Sin conocer La palabra de Dios Sin fe Sin virtud Sin ciencia Sin temblanza Pues la única manera ¿No? Como decimos Hay que dar vuelta A la pirámide de cabeza Entonces amor Está primero Ahora Este es tan tremendo Y aquí bueno Vamos a leer Y luego Entramos aquí Dice Yo he venido No me recibís Si es la condición En la que ellos estaban No podían recibir El que Dios Había enviado Pero si recibían El que venía Diciendo que él es Esto que él es lo otro Es su propio nombre No podían recibir La palabra de Dios Pero si podían recibir Alguien que se autoproclamaba Alguien Entonces dice ¿Cuál era? ¿Por qué había llegado? ¿Por qué había pasado Todas estas cosas? Porque ellos estaban Envueltos en una unción Dice el verso 44 ¿Cómo podéis creer? ¿O cómo podéis tener fe? ¿Cómo puede estar sanos En el alma? Porque cuando el alma Está sana Proyecta fe Pues recibid gloria Los unos de los otros Y no buscáis la gloria Que viene del Dios único ¿Se da cuenta A lo que habían caído? A esa condición Entonces dijo ¿Cómo podéis tener fe? ¿Cómo pueden estar saludables? ¿Cómo es que Satanás Logró todas estas cosas En ustedes? Los envolvió En una atmósfera Donde solamente Ahora miran Según la vista Y ahora buscan Dice la gloria De los unos Para los otros Y no buscan La gloria Que viene de Dios Muy bien Vamos al mensaje Para Esta es la escritura Que estamos leyendo Ahora miremos Cómo interpreta El hermano Branham Estas escrituras Por eso Estábamos tratando Nada más de dar esto Para que Pongamos Lo que Significaba Estas escrituras ¿Ve? ¿Cómo es que ahora Ellos sí podían creer Si alguien venía Y se presentaba Yo soy el apóstol Yo soy el presbítero Yo soy el pastor Yo soy el hombre Le van a creer Y se han llegado A esa condición Tan enferma Que ahora creen Gente arrogante Gente altiva Gente que se presenta A ellos Lo reciben Pero si viene La predica De que la palabra Estén ellos Que el amor de Dios Estén ellos Que escudriñen la escritura Que nos busquen Honre el uno del otro Eso no van a poder recibir Está tan enferma Su condición Dicen que de esa manera De esa manera Ustedes no pueden Recibir lo que deben Pero van a recibir Lo que no deben ¿Ve? ¿Por qué? ¿Cómo había logrado Estas cosas? ¿Cómo se había logrado Que ahora la gente Esté en esa condición? Que ahora la gente Puede recibir Lo que Dios no envió Y rechazar Lo que Dios envió Jesús dice Era por cuanto ellos Habían buscado Establecer un sistema Cuya atmósfera era Nada más estar interesados En buscar la honra Y el respeto El uno del otro Y llamarlo a eso La iglesia de Jesucristo La plaga La epidemia Más mortal Que existe Según el mensaje Ahora escuchen Hay enfermedades En el mundo natural Bueno lo llaman Leucemia Cáncer Y tantas cosas Le ponen nombres Y dicen Donde ataca Y hay epidemias En el espiritual Hay epidemias Para el alma Y el profeta Nos va a decir Que mata Que ataca Jesús Nos está hablando Pero le damos Un poco el mensaje Para ver Estas cosas Y si alguien venía Y se presentaba Entonces ahí sí Iban a recibir Aquí Hablando ¿Qué es lo que El profeta Este es en el mensaje Vamos a leer varios mensajes Pero empecemos con este Sansón ¿A dónde se ha ido tu fuerza? Para ver el enfoque De esta escritura Sansón ¿A dónde se ha ido tu fuerza? Oh hermano Si hay algo Necesitamos sanidad En el alma Hermano Y el gran médico Ha venido Para darnosla Ahora dice aquí Sansón ¿A dónde se ha ido tu fuerza? El párrafo 26 Párrafo 26 Observe Dice aquí Párrafo 26 De Sansón ¿A dónde se ha ido tu fuerza? Hoy Dios Hoy Dios Puede bendecir Un poco a un hombre Y darle una buena iglesia Hablando de predicadores Y de eso Es lo que Jesús Está hablando No reciben El verdadero líder Que es Jesucristo Pero si recibirán Otro que venga En su nombre Otros líderes Ahora mire Cómo va enfocando Esto de los líderes Dice Hoy Dios Puede bendecir Un poco a un hombre Y darle una buena iglesia Pero él No estará satisfecho Si no Que querrá Que le ministren a él O sea Observe Dice Si un hombre Empieza Oh Dios me llamó Soy un predicador Y bien Dice Dios lo puede bendecir Y le puede dar una iglesia Y puede ser una buena iglesia Pero dice ¿Cómo empieza la enfermedad? Que él no estará contento Con eso Si no dice Algo aparecerá en él Quiere que a él Le ministren Que a él Le honren Que a él Le respeten Y el profeta Y el profeta dice Pero él no estará satisfecho Si no Que querrá Que le ministren a él Eso Es una señal De enfermedad espiritual No se ve Las enfermedades No se siente Pero cómo nos damos cuenta Cómo diagnosticamos El gran médico Jesucristo Nos está enseñando Como veis que ellos Están enfermos allá Y aquí Ve usted El que tenía El don de sanidad Para la esfera del cuerpo Y para la esfera del espíritu Obviamente Para la esfera del alma Al que se le confió Este tercer jalón Pero mucho Lo aceptamos a él Lo damos la bienvenida Como el mundo Que es cierto Él tenía Él diagnosticaba Enfermedades del cuerpo Y sí del espíritu Pero del alma Nos venimos buscando A que nos diagnostique Nuestra condición Como dijo Una hermana Se acercó Y dijo Mire Usted tiene esta enfermedad ¿Cómo sabe? Le dijo Si no siento nada Mire mi brazo Le dijo Como Sufre la reacción De la enfermedad que tiene Hermano Branja Le dice ¿Y qué con todos? No El que está sano No pasa nada Y cuando tomó La mano de su esposa Mire para mostrar Tomó la mano De su esposa Y le dijo Yo no sabía Tú tienes un quiste No No siento nada Pero lo tienes Cuando fueron al médico Que lo examine Dijo Médico No tiene nada Cuando lo volvió a tocar Sí Dijo Ahí está Qué raro Después de un tiempo El médico dijo Sí ahí está Tiene razón Ve Casi se muere Esposa del profeta Entonces Entonces Observe El profeta dice ¿Cómo empieza la enfermedad? Si la enfermedad empieza en el púlpito Son epidemias Así como La gente no quisiera estar Con alguien que tiene epidemia Ve usted con alguien que está Grandemente enfermo Y no quisiera estar al lado de esa persona Si tiene una tos terrible Que no puede ser sano Uy Quisieran estar un poco lejos No quisiera contagiarse Pero así hay enfermedades En el alma Son epidemias Y se contagian Y matan Observe Tienen la posibilidad De vida eterna Tienen la posibilidad De vida eterna La vida eterna Ahí hablando con ellos Y lo rechazan Los aniquiló Esas enfermedades Entonces aquí Dice ¿Cómo es que esa enfermedad Empiece en el púlpito? Siempre Esas epidemias Tienen que empezar en el púlpito Satanás quiere hacer daño a la gente Empezará en el púlpito Entonces dice ¿Cómo empieza esa enfermedad? Un predicador Que no estará contento Ve usted que Y alegre con el privilegio Que Dios le da De hablar al pueblo de Dios Que pudieran escuchar Otras cosas Pero Oh Dios Que me dé la posibilidad De hablar al pueblo de Dios Debe ser Más que agradecida La condición La que uno debe vivir Y debe estar temblando Dios Ayúdame a servir bien A su pueblo Pero no Dice Más bien Toma lugar a otra cosa Ahora quiere que el pueblo Lo honre a él Cuando él Debería estar Siendo un siervo Para el pueblo Porque un don Es para servir Pero Diablo viene y distorsiona En el pensamiento Que como que un don Era para enseñorearse Entonces dice el profeta Y él no estará contento Si no Querrá que le ministren a él Eso es una señal De enfermedad Espiritual No nos parece A la vista humana Pero si era terrible La enfermedad natural Terrible Por eso Dios Mire mostró En este día Que el diablo Va a estar atacando A la esfera de la persona No Enfermedades simples Cáncer Leucemia Enfermedades mortales Es exactamente Lo mismo Que lo está haciendo En el alma Enfermedades terribles Epidemias terribles Entonces dice aquí Una de las enfermedades Terribles Que empieza a hablar aquí Es Un líder Que empieza a desear honra Reputación Claro eso Eso contradeciría Completamente Lo que Jesús enseñó Mateo 23 Ustedes no quieren Que les llamen rabí Ustedes no quieren Que les llamen Maestro Ustedes Todos vosotros Sois hermanos En el reino de Dios No existe ese apetito Como está En el mundo De los políticos Ah quiero ser El gobernante ¿Ves? Si por ahí ¿Sabes quién soy? ¿Sabes que soy amigo Del presidente? ¿Sabes que soy Mi tío es fulano? Siempre queremos mostrar Que somos poderosos En el reino de Dios La grandeza no es así Y no se mide así Ahí no hay soberbia No hay orgullo Ahí es el mundo De humildad De simplicidad De sencillez Entonces el profeta dice Cuando encontramos un líder Que él se empieza a presentar Y empieza a tomar Las escrituras Para mostrar ¿Ves? Cuán poderoso es él Cuán importante Cuán indispensable Está enfermo espiritualmente Pero la gente no ve Ahora en su cuerpo Puede estar bien saludable Igual en su espíritu Tal vez ríe Y se pone contento Y sonríe Pero el que diagnosticó Allá en dos mil años atrás Jesús Y aquí También el séptimo ángel Está diagnosticando La condición del alma Del predicador Un enfermo espiritual Va a querer Que le ministren a él Que le honren a él En vez de él Ministrar a la gente Y honrar al pueblo Traéndome usted La voluntad del Señor Para la gente El liderazgo Que le conviene Para la gente Entonces dice Esa es una señal De enfermedad espiritual Jesús solo le ministró A los débiles Aquellos Escuche Porque Jesús va a hablar Dice con gente Aquellos que desean Ser rabí Está refiriéndose A Mateo 23 Aquellos que desean Ser doctor Reverendo Oh Esos nombres Egoístas Impíos Y diabólicos Un predicador ¿Cómo va a estar Amando esas cosas Hermano? Pero hoy se ha hecho Sinónimo Pastor es sinónimo De como en la política Presidente Y todas esas cosas ¿No? Esa es una enfermedad Pensar así Esa es una enfermedad Tan contagiosa Que la enfermedad natural Mandaba el cuerpo A la muerte Le empezaba a quitar Su fuerza Su vigor Su ánimo Le robaba Su juventud Rápidamente Envejecía la gente Lo debilitaba Cada vez La arruinaba Su economía Gastando y todo Por el cielo Al final lo mata Enfermedad natural La enfermedad espiritual Hace lo mismo ¿Ve? Empieza a debilitar Es el caballo amarillo Le dice Le ha dado potestad De matar Va a usar muchos medios Mortandad Con espada Con las bestias Con muchas plagas Diferentes formas de matar Y eso no es Muerte natural La muerte natural ¿Ve? Pero es la espiritual La que hace este jinete La terrible La más malvada Porque es la natural Tenemos que salir De esta tierra De una otra manera Si el rapto tarda Si el rapto tarda Entonces observe aquí Entonces mire Que va a citar Hermano Brown Aquí el párrafo 27 Nosotros somos hermanos Y no somos De este mundo Pero eso es Lo que la gente Quiere Observe lo que se estableció Cuando vienen A una reunión O algo así Entran con el pecho Erguido Y con ese Conbordamiento Y hay que darles El más alto Respeto a esa gente Eso está hablando Eso Quieren el respeto El uno del otro Nosotros no necesitamos Respeto de unos Para otros San Juan 5 Si yo quiero el respeto Deseo que venga De parte de Dios Quien se da El verdadero respeto Observe San Juan 5 Eso es a lo que Está refiriendo Es él Que sean ser Rabido Todo reverendo ¿Cómo pueden Ustedes tener fe Cuando andan Buscando honra De unos para otros? ¿Se da cuenta? Fe es salud Fe Fe es Un hombre saludable Pero ¿Cómo pueden Tener fe? ¿Cómo pueden Tener salud? Es como Como que la persona Dice ¿Cómo va? ¿Cómo quiere Que estar sano Si nunca te alimentas? O si solamente Estás tomando Bebidas Que te hacen daño O sea O sea O sea El médico Le da su tratamiento Y también le dice Que debe alimentarse Entonces dice ¿Cómo pueden Tener fe Cuando andan Buscando honra De unos para otros? Eso Eso De buscar la honra Observe De buscar la honra Piénselo El predicador Quiere que lo honren El cristiano Quiere que lo honren ¿Cierto? No importa Si hacemos las cosas mal Nada más Queremos que nos honren Queremos que nos Repeten como cristianos Queremos el título Como decir Profeta Que quieren vivir Como les place Y todavía Mantener su título De cristiano Entonces Dice ¿Cómo podéis Tener fe Cuando andan Buscando honra De unos para otros? Eso Ha quitado Lo mejor De la cosecha Cuando buscamos Eso dice Es como que Una Una siembra Que usted haga Va a cosechar Y todo el fruto Más grande Ha sido atacado Nada más Lo que quedó Por ahí Un poquito Que está bueno Es solo Lo más pequeño Es como van A cosechar limón ¿Ve? Todo, todo, todo Todo el fruto Todo el fruto Mejor está mal logrado Solamente el pequeño ¿Le sirve? ¿Alguien les va a querer Comprar? O va a cosechar maíz Lo único que queda Es el maicito pequeñito Todo lo demás Lo más bueno Satanás Buscando ¿Qué hace? ¿Qué sucede Cuando eso ocurre? Se arruinó La economía De ese agricultor Lo mejor del fruto Se malogró Lo mejor La mejor El mejor resultado La mejor realidad Del cristiano Se pierde Porque estamos Infectados De sus virus Es tan débil Que estamos Todos contentos Pero de pronto Le dijeron No, no hermano Esto está mal en esto ¿Qué? De repente dice Oye, quiero hacer música Pero cuando dice No, está mal Lo que ha tocado Ya lo toco ¿Qué pasó hermano? No, me dicen Que está mal Lo que hago Es un enfermo espiritual No puede Solo está buscando Que lo honren Ni envían un poquito Le presionaron Son epidemias Y contagian Y son mortales Para el alma Para la fe Lo dijo Jesús Y lo está diciendo Aquí el mensajero Hermano Cantaste feo Ah ya No canto ya No se pone triste Deprimido ¿Se da cuenta? ¿Qué es? Son epidemias Del infierno Son cosas mortales O de repente Por ahí Ven Oh hermano Hicimos ¿Cómo estuvo La comida que hicimos? Ah no estuvo Tan buena Ah ya Aunque no estuvo bien ¿No? Otra vez yo no cocino Enfermos Espirituales ¿Se da cuenta? Si hay algo Uno no Tiene que Tiene que botar Esas cosas No tiene Esas son epidemias Es como que uno Se inyectara A ver Cuando vea Alguien que está enfermo Inyecteme la sangre De el que está Muriéndose Inyecteme Póngelo En mí La Biblia Nos enseña Hay cosas Que debemos Dar la bienvenida Hay cosas Que no Ningún espíritu Ningún demonio Puede entrar En nosotros Salvo Que nosotros Nos guste Ahora Nosotros No sabemos Que está mal En nosotros Satanás Hizo un ataque Para sacar Fuera de escena Lo mejor De nuestra fe Pero venimos A la palabra De Dios Venimos al médico Para que Nos revele Nuestra condición Y nos diga Cuál es el problema Cuando le dice Mira aquí Aquí hay un tumor Este es cáncer ¿Sabes qué? Queremos cortarte Para sacarlo Ya pues No va a defender Usted Que sabe quién es Eso No quiere en su cuerpo Porque sabe Porque sabe que Lo está matando Y cuando le dice Mira este es cáncer Resentidos Débiles Que no pueden tolerar Una crítica Un insulto Un menosprecio Lo que sea Ese es un cáncer Que te va a matar No es broma Ni se quiere Es un dicho Es la revelación De la Biblia Eso debilita Mata la fe Y encontramos Un montón De iglesia Superficial Solamente Fingiendo Cristianismo Pero nada De realidad ¿Se da cuenta? Por eso dice ¿Cómo pueden ustedes Tener fe Si andan buscando Honra Los unos para otros? Eso ha quitado Lo mejor De la cosecha Y le está Quitando el poder Oculto A la iglesia No puede caminar Un cristiano resentido Uno que le guste La honra Uno que le guste Los halagos Jamás va a caminar Con el poder de Dios Esa persona Nunca No puede La gente dice Sí señor Úngeme Pero si alguien Me dice algo ¿Ah? El poder De Dios Y el deseo De honra La delicadeza De que me traten Bien Y todas esas cosas No caminan juntos ¿Se da cuenta Cuán débil Hoy es Predicar esta cosa A veces hablamos ¿No? Del púlpito Hablamos Cómo debe ser El predicador ¿Se da cuenta Que muchos Predicadores Se ofenden? ¿Cómo puede caminar El poder de Dios Con gente ofendida Resentidos Si la palabra de Dios Nunca debe ofendernos Entonces dice Le está quitando El poder oculto A la iglesia Es tan malo Eso No parece Pero es tan malo Para la fe Uno ser así ¿Sí? Por eso Si usted se da cuenta ¿Ve usted? Traemos las plagas Del mundo Esa enfermedad Cuando alguien Te enferma Usted va a darse cuenta ¿Ve? La gente busca Porque alguien Que está sano Él administra Su reino De su vida Lo administra Como con sabiduría Él entiende Con qué gente Yo debo juntarme Para edificar Más mi fe Él está buscando Compañerismo Con gente Que va a ayudar Su fe Pero cuando es Un enfermo O un enfermo Espiritual Buscan amigos Solamente Porque lo consiente Porque nunca le dice Nada Es un enfermo O un enfermo Espiritual Pero el que realmente Está saludable Él entiende Sabiamente Entiende ¿Ve? Qué tipo de predicación Oír Qué tipo de compañerismo Qué tipo de Usted De atmósfera Para que mi fe Sea saludable ¿Se da cuenta? Él sabiamente Administra Su mundo Pero el enfermo Espiritual Es diferente Usted lo ve Caminar igual Que el mundo Son políticos Me tratas bien Camino contigo No me diste la razón Y no eres mi amigo ¿Sí? Yo no quiero gente Que me dé la razón Yo quiero gente Que en él Le desee La palabra de Dios Jamás Hay gente Que nos respete Si quiere Y nos saluda Si no Nunca vamos A reclamar eso Y nunca Eso nos va a ofender De repente Vamos a visitar Un hermano Ni siquiera Nos molestaría Si no nos da Ni un vaso de agua ¿Cuál es el problema? Y el cristianismo Es para ayudar En vez de Para estar estirado La mano ¿Sí? No estar Ah no me saludaron Saluda tú pues No me respetaron Respeta tú pues El cristianismo Es para dar En vez de recibir ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Pero ¿Qué es? Entendemos Por la palabra de Dios Lo que Lo que sí hace daño La peor desgracia Es buscar amigos Que aunque esté errado Nunca me dicen nada Aunque me ven mal Nunca me dicen nada Ese es un enfermo espiritual Su destino eterno Está yéndose a la muerte No lo siente No lo siente Pero por la palabra De Dios Podemos entender El diagnóstico De la fe Dijo le quita El poder oculto De iglesia Esas cosas Se lo está sacando Al pueblo ¿De dónde empieza? Ministros Pastores Y empieza a irse Por toda la gente Epidemias Contagiosas Usted ve a alguien Uy hay epidemia La gripe está Matando gente Usted andaría Con su máscara No quisiera contagiarse Andaría ¿Ve? Por esos lugares Pero cuando vemos El púlpito contagiado Y venimos todavía Abierto la boca Ahí para que De esos virus Se nos pase No parece Así como han llegado Enfermedades Ustedes que nunca han estado La gente a veces Ya no es cristiano Y pierde su fe Por cuanto Bueno Lo trataron un poquito mal Piénselo hermano Como trataron A nuestros hermanos En las edades Y nunca perdieron su fe ¿Ah? Porque esas enfermedades No estaban Estos dos mil años Hoy día han salido Enfermedades a la fe Que nunca Que estos dos mil años No han estado Como en este tiempo Han salido enfermedades Al cuerpo Que no han estado Estos dos mil años Enfermedades Que no han estado Estos dos mil años Ahora han venido Pero Que la gripe Que no se que Que el virus No se que ¿Ve? Lo mismo En la espera De la fe Entonces dice ¿Ve? Eso le está sacando El poder al pueblo Y nosotros Estamos tratando De comportarnos Como el mundo Recuerde que nuestra Agitud debe ser Diferente al mundo El mundo en cuanto A la fe Es completamente muerto Me dijo Pablo muerto En derechos y pecados ¿Cómo podemos actuar Igual que ellos? ¿Cómo podemos Como un político Pararnos aquí Y querer la honra De la gente? El respeto Hermano Pero Todo va a ser un caos ¿Cuántos años Vamos buscando Salir fuera Del protagonismo? ¿Ve? ¿Y se da cuenta Que la gente Pudo avanzar? Cuando nosotros El predicador No entiende Donde está el poder ¿Qué lo saca? El poder del pueblo El poder lo saca De la iglesia Cuando él Se mete En ese mundo Donde recibe Las inyecciones Del infierno De esos gérmenes De esas bacterias Que matan La fe Que sacan Fuera de cena El poder Y entra la debilidad Se mete Bajo esas atmósferas Bajo esa unción Ahora Piénselo No es que la gente Pierde su sinceridad Su buen deseo Su buen ánimo Que el líder No quiere ver Un avivamiento Ver una iglesia Pero no entiende Cómo va a tomar Lugar eso Debe interesarnos Cómo Ser un siervo Fiel Leal Porque mucha gente Si quiere Pero hay poco interés De ir a la palabra De Dios Para examinar Cómo debo servirle A él No, no, no Cada uno quiere servirlo Como lo siente Como lo piensa Como le parece Muchas veces Queremos ser cristianos De la misma manera Entonces podemos ver Este tipo de virus Jesús dijo Busca la honra El uno del otro No tiene la palabra Dios en vosotros No tenéis el amor De Dios Por vosotros Si otro viniera En su propio nombre A ese recibirían Yo soy esto Yo soy lo otro Y la gente Si lo va a recibir Por este día Donde piénselo ¿Por qué? Porque están enfermos Espirituales No pueden hacer frente Es como viene una gripe Usted lo va a recibir Si está débil En su cuerpo Cualquier gripe Que pase por el aire Cualquier virus De todos De resfriado Que pase por el aire Uno lo va a recibir Porque está débil Le falta esa vitamina Para hacer frente a eso Pero si está saludable Esos virus Van a retroceder Así es En la fe Hay todo tipo De virus Todo tipo De muerte Cabalgando Contra el alma Contra la fe Como ser frente Y eso queremos mirar Veamos otra escritura aquí Es preguntas y respuestas Sobre Génesis Preguntas y respuestas Sobre Génesis Párrafo 119 Es 53 El año El 29 de julio 1953 Es un solo mensaje Preguntas y respuestas Sobre Génesis El párrafo 119 Dice así ¿Sabe qué? Nosotros A veces pensamos Que porque somos Predicadores Mire lo que viene No estoy hablando De usted y de mí hermanos No dice De predicadores Que piensan Que porque son Predicadores Ya son algo más grande Que un laico de la iglesia ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? ¿Se da cuenta El pensamiento que viene Y esa es una enfermedad Hermano Para la fe Que ha inundado La gente La gente no puede aceptar Que es igual Que el predicador No La gente está tan enferma Que no puede liberarse De esa enfermedad No enseñó la Biblia Y no enseñó el mensaje ¿Cómo podemos comernos Mentiras del infierno? Digerirlo Como que fuera nuestra salud Es muerte ¿Cómo podemos comernos En el alma Una mentira Que el predicador Ya porque el predicador Es más que un laico De la iglesia La Biblia Enseñó eso Jesús mismo En Mateo 23 Enseñó Somos iguales Entonces Entonces dice aquí Estas cosas El profeta Que eran enfermedad espiritual Pensar O desear honra Más que Cualquier creyente Dice de predicadores Que piensan Que porque son predicadores Y son algo más grande Que la iglesia Que un laico De la iglesia Usted no es más grande Ni es más En los ojos de Dios Que un borracho Que fue convertido Hace dos horas Que tremendo Ahora ese es Piénselo Alguien que si Tenía un tremendo don Hablando Nosotros no hemos hecho nada Y nos creemos lo máximo Que vergüenza Debe darnos Dice el párrafo 120 Fueron estas cosas Que la reforma No purgó Ahora es tremendo Porque el profeta dice Estas cosas La reforma Lutero No purgó ¿De dónde vinieron Estas cosas? De Roma ¿De dónde los sacó Roma? Del infierno pues Estos son Diablos Enfermedades Infernales ¿Cuál es Una tremenda enfermedad? Que la gente piense Hermano Cuando usted recibe Ese pensamiento Cuando usted recibe Eso En su corazón Eso le enferma Su fe Eso quita el poder De la iglesia Debe trabajar A leerlo Y releerlo Y buscarlo En la Biblia Busque Si usted algo Todavía no es seguro Pues busque En la palabra Hasta Que sea eso Real en su corazón Si usted no es Lavado de esa De esa cosa Eso va a seguir Matándolo Eso se va a seguir Carcomiendo Así como una enfermedad Empieza a comer su cuerpo A quitar toda la energía Así es Estas cosas en la fe Busque en la Biblia Busque en el mensaje Hasta que se convenza A ver Si Dios estableció Jerarquías En su mundo De él No hay jerarquías Que dijo En mi mundo El más grande Es el que más Se humilla Es al revés En el mundo De este mundo Es al revés Dice Fueron estas cosas Lo que la reforma No purgó Mostrando que estas cosas De que el líder Es más que la iglesia De donde vino Son epidemias De donde vino De Roma Que hizo estas asunciones En Roma No lo sumergieron A las profundidades De Satanás Esto es pensamiento No hace daño Al cuerpo No hace daño Al espíritu No le da insomnio A nadie Pero mata la fe Quita el poder Oculta la iglesia El poder Oculta el espíritu santo Quita lo mejor De la cosecha Y cuando se quita Lo mejor De la cosecha Solo tienes Pequeños limones Pequeñas papas Pequeño maíz Que no vale Para el mercado Ese es el resultado Por eso tenemos Dijo el profeta Un cristianismo Que Que la gente Lo mire Y nadie Lo quiere comprar ¿Quién se emociona? Uy Mira esos limones Voy a comprar ¿Quién? Cuando ve Esos que no valen Ya están malogrados Todavía Esas plagas En lo natural Hacen lo mismo En lo espiritual Eso es para mostrar Lo que está pasando En lo espiritual ¿Cómo un predicador Va a estar contento? Ve usted Viendo que la gente Está siendo atacado Lo mejor De su pelo Lo mejor De su ánimo Lo mejor De su vida Está siendo comido Por el infierno No puede estar tranquilo Él Tiene que haber Una manera De llegar A ser saludable Estamos mirando Estas cosas Aquí en la palabra De Dios Entonces dice Ve Estas son las cosas Que la reforma Nunca prugó Entonces el profeta Dice yo sé Que afirmo mi nombre Como reverendo Esa es verdad Pero esa es Una costumbre De hoy día Y no debería De hacerse eso Porque reverendo Bispo, doctor Todas estas cosas Son títulos Hechos por el hombre Y son Tonterías En la biblia Fueron La iglesia La que tenía El poder Era el libro De los hechos Y ahí como era Como era Había títulos Ahí solo fueron Pedro, Santiago Pablo, Juan Ese era el libro De los hechos Porque hermano Esa iglesia Fue tan poderosa No tenía Las cosas de Roma Usted que decía Uy llegó El cumpleaños De Pedro Hay que celebrarle A lo grande A ver Hay que instalar Esto para el cumpleaños De Pedro Esa gente Sea Pedro Y todos Estaban buscando Un solo objetivo La gloria Y la honra A Jesucristo Estamos buscando Honrarse los unos A los otros Claro que nos honramos Claro que respetamos Pero tal Como es mi respeto Para una hermana Es para un hermano Es para un predicador Para mí no hay Yo no creo Que un predicador Se merece más honra Que un cristiano Llamado laico Uno le hacía Hacía un adulto No creo Que ella Que yo Por eso a veces Se molestaban Cuando venían Los predicadores Que no le poníamos Una silla Acá delante Y toda esa cosa No Somos iguales Eso enseñó Jesús Y eso enseñó El mensajero No pues la mesa De ministros No Tranquilo Y no más ¿Ve? Viene Esas costumbres Vinieron de Roma El sacerdote El gran papa El que perdona Pecados Ustedes abajo Nada más Mantengan sin ignorancia Nosotros somos los sabios La reforma dejó Que esas epidemias Se metan Hombres se comprometieron Es como políticos Aquí ¿Se da cuenta Como son? Ellos saben Si les importara Dicen vamos a hacer Más hospitales Porque nos importa La salud de la gente Si fuera verdad Ellos no estuvieran Firmando convenios Con esas transnacionales Que traen a escena Los alimentos Transgénicos Esas grandes Granjas de Hibridación De todo ello Que en realidad Solo le venden A la gente Cosas químicas Solo hormonas Eso empieza A bloquear Y a hacer daño Las neuronas De su cerebro Entonces dijo El profeta Trae a escena Ve una perversión Una inmoralidad El alimento natural Igual Es en lo espiritual Dejamos que se filtre Cosas que van a matar La fe Que hacen daño Claro ¿Por qué afirman ellos? Porque dicen Piénsalo Parece más bonito Ganas más Al presente Porque De un maíz Normal vas a cosechar Tal vez Uno o dos frutos Pero si siembras Los otros Cosechas tres, tres, tres O cuatro En cada planta Y ves ganancia En el temporal Pero eso hace daño Lo mismo parece ganancia Lo que el diablo ofrece Te van a honrar Te van a respetar Te van a consultar En todo Y cada vez Va muriendo 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 En la fe Es una muerte lenta Que cada vez Se está haciendo Más acelerada Entonces Fueron otras cosas Dice Esos son títulos Hechos por el hombre Y son tonterías En la Biblia Fueron Pedro Santiago Pablo Juan Y todo el resto De ellos Una escritura más Imágenes de Cristo Mensaje Imágenes de Cristo Hermano Estas cosas ¿Ve? Claro Usted ya lo ve Pero trabaje Hasta Que combata Esa infección En el alma Hasta que ya no quede Nada del pensamiento De que el predicador Es más Y el creyente Es menos Porque sabe ¿Cuál es el resultado? El predicador Sí que tiene que Tiene que mantener Un testimonio Él tiene que Caminar más Alineado Él tiene que Prepararse más Claro Es que es predicador Y como yo Soy menos Menos Entonces también Me reposaría Con la palabra Hay consecuencias Pero cuando usted Entiende No La misma Reposaría De él Es la misma Mía ¿Ve? Porque en un momento De repente Él no está Yo ahora Me toca entrar Y llevar El balón ¿Cuál es el problema? Hay gente que ya Está lista ¿Ve? Pero cuando Cuando usted Es lavado De ese pensamiento Y cuando la gente Entra a usted A la predicación No porque Dicen Uy Ahí voy a hacer Algo grande Y todo por el estilo Sino porque entienden Lo que va a pasar Van a convertirse En siervos Van a pagar el precio Van a sacrificarse Ya no por ellos Ya nunca más Van a estar pensando Que le beneficia a ellos Van a estar pensando Que beneficia a la gente Entonces Aquí el mensaje Imágenes de Cristo Párrafo 86 Estamos buscando Sacar fuera de escena Enfermedades Por eso tocamos Estos temas Para lavarnos De cosas como Lo que significa El amor Lo que Lo que significa El Dios bueno ¿Ve? Y todos esos temas Entonces aquí dice Mensaje Imágenes de Cristo Párrafo 86 Ahora recuerde Solo es la persona Que esté enferma La que necesita Atención Y servicio Solo el enfermo Es el que requiere Atención Y cuando usted Ve a un predicador Está hablando De las enfermedades Espirituales Y cuando usted Ve a un predicador Yo tan solo Y yo tan solo Ahora no quiero Limitarlo a predicadores Sino a todos Los miembros De la iglesia Que requieren Atención Dice Pero ellos dicen Oh yo soy alguien Cuando alguien venga Dijo en su propio nombre ¿Se da cuenta? Yo soy alguien Recuerde dice Esa es una persona Espiritualmente Enferma Hermano es indetectable No parece malo Mi razonamiento No dice que es Enfermedad Si usted lo mira Un pequeño virus Tan pequeñito Que no parece Que es mortal Puede ser El cáncer Puede ser El virus del SIDA Cualquier virus Tan pequeñitos Que parecen Que va a ser Tan mortal Que va a ser Eso daño Deje que entre El cuerpo Y verá Lo que producen Entonces es lo mismo En lo espiritual Entonces los profetas Dicen Mira Dice Esto empieza Con el predicador Y no quiero limitarlo Porque eso se extiende A cada creyente Cuando dice Que es lo que pasa Cuando empieza Yo soy esto Yo esto Yo lo otro Y creamos un mundo De esa manera Fíjense Si nos enfermáramos De esas cosas Estuviéramos teniendo Reuniones Nada más El pueblo Donde el pueblo No escucha nada Acá nos reunimos Ustedes solamente Díquense Si nada Nosotros acá Los únicos predicadores Acá sentados Hablando Y ustedes por allá Entendiendo Estas cosas Tan diabólicas Y mentirosas De que Hay cosas Que solo el predicador Debe saber Y el creyente No ¿Qué? Dijo el hermano Branham Bueno Es tremendo Ese mensaje Las bases Del compañerismo En el antiguo Testamento Dijo No podía entrar Cualquiera Solo el sumo sacerdote Hablando de Cristo Pero una vez Que el velo Fue rasgado El sacrificio Fue ofrecido En la cruz Y el velo Fue rasgado Ahora Dijo Cada creyente Puede entrar Al lugar santísimo No me vengan Que este lugar Santísimo Solo es para ministros Y no estamos En el sacerdocio Aarónico Porque miramos Los tipos Del fin Del mundo Del fin De cada dispensación Y vemos Josías Moviendo Del más pequeño Al más grande Todos Al lugar santísimo ¿Qué había En el lugar santísimo? El arca ¿A dónde lo está Moviendo Josías? Hacia el arca Hacia la palabra Hacia el libro ¿A dónde se está Moviendo la gente Que va a celebrar En el séptimo mes La fiesta De los tabernáculos? ¿A dónde se está Moviendo? Al libro A la palabra Es el lugar santísimo Ahora De nuevo Ahora recuerde Solo es la persona Que está Enferma La que necesita Atención Y servicio Solo el enfermo Es el que requiere Atención Y cuando usted Vea un predicador Y no quiero Solo limitarlo A los predicadores Sino a todos Los miembros De iglesia Que requieren Atención Y dicen Yo soy alguien Recuerden Esa es una persona Espiritualmente Enferma Ella tan exagerado Es que esa es la Biblia hermano Ese es el gran Médico Que enseñó Estas cosas Necesitan Atención Dice Esa gente Necesita atención Cuando usted Ve a alguien Arrogante Por ahí Ni a mí Le dice algo Se pone resentido Todo Soberbio Es un paciente ¿No? Algunos Hay que atarlo De pies y manos Porque están Medios Fuera de la mente Y van a caer Zapateri Todo hay que Coger los Los lazos De la palabra Y atarlos Un poco Para inyectar Las verdades De la palabra De Dios Para su sanidad Nada más Los va a sanar Vamos a mostrar Eso Lo que la palabra De Dios es Vamos a mostrar La salida De estas enfermedades Ve Pero es enfermedad No solamente Un consejo Hermano No debemos ser así No es que no debemos ser así Son demonios Que traen enfermedades Para matar Diferentes formas De matar Entonces dice Ve Yo soy alguien Recuerden Es una persona Espiritualmente enferma Necesitan atención ¿Qué atención? Necesitan la atención Del Espíritu de Dios Que les dé algo Que se saque Ese tipo de actitud Fuera de ellos Y les sane De sus egoísmos Y de sus grandes ideas Y de sus Yo soy grande Y tú no eres nada El Espíritu Santo Nos hace a todos iguales ¿Te da cuenta? Necesitan entrar A cuidados intensivos Si Cuando el diablo Lo lleva a eso Hermano Es tan mortal Tan horrible Esas enfermedades No parece Pero tenemos necesidad De ser sanados Sin el alma Por eso un alma sana Su deleite va a ser Salmos 1 De 10 de noche Su deleite es la ley De Jehová Es la palabra de Dios Y esa es la obra final Que Dios Va a llevar a escena Entonces Observe Necesitan la atención Del Espíritu de Dios Que les dé algo Que les saque Ese tipo de actitud Fuera de ellos ¿Cuál actitud? No yo soy esto Yo soy lo otro ¿Acaso no dijo Jesús Que esa era la plaga? Por eso es que no Lo podían recibir ¿Por qué cree Que la gente No puede trabajar Con la palabra de Dios Que más de cuántos años Ha sido enviada? La gente lo tiene En folletos Lo tiene en discos Lo tiene en su casa Lo tiene en guardado Pero ¿Por qué no lo tienen En ellos? ¿Por qué? Porque han recibido Esta clase de enfermos En el púlpito Yo soy el líder Yo soy el ángel Yo soy esto Si eres cállate pues Porque el que es Nunca Viene a exhibir Lo que él es Nunca vinieron a exhibirse ellos Satanás le dijo a Jesús Lánzate para que vean todos Que eres poderoso Exhibete ante la gente Entonces dijo Jesús No tendrás El Señor tu Dios Jesús tendrá a Dios Porque eso Dios detesta Esa es Una vida diferente A la vida del Espíritu Santo Quien saque fuera de ellos Esa actitud Sane sus egoísmos De sus grandes ideas De sus yo soy grande Y tú eres nada Es terrible Por eso hermano Que es tremendo Cuando la iglesia sea sana ¿Cómo van a operar? Cada músico estará Me escuchas Si fallo algo Me ayudas Igual lo cantas de todo Pero cuando estamos enfermos Que lo hice bien O no lo hice No me importa Y nadie que me diga nada Porque Verás Me enojo Cierto O el predicador Ya prediqué No importa Si me equivoqué aquí No, no, no Ese fue el Espíritu Santo Hermano Pero se equivocó Ese fue el Espíritu Santo Y por algo se hubiera equivocado Así hablan Además Dios hace todas las cosas A propósito Es por alguna razón Tal vez para que alguien critique Blasfemias Entonces dice aquí El Espíritu Santo Nos hace todos iguales Entonces dice Demasiada enfermedad espiritual Anemia Caballo amarillo Anemia ¿Sabe usted lo que es la anemia? Es alguien que no tiene sangre Caminan de manera rara Siempre están como Tambaleando Temblando Y eso ocurre Y eso ocurre con muchos De nuestros miembros De iglesia hoy Están anémicos Necesitan una transfusión De sangre del Calvario Que les dará sangre real Rica Para hacerles caminar De la manera Caminar de la manera De Dios De la antigua Y desechada Esa manera Del Espíritu Santo Y les dará una razón Para vivir Les dará una confianza Les hará caminar A la imagen Del Señor Jesús ¿Qué hará? Dice Nos hará caminar Como Jesús Hablando lo que él hablaba Entendiendo lo que él entendía Actuando como él actuaba Miren Si alguien podía decir Yo soy este Yo soy fulano Y Caifás Oye hermano Jesús sabía que era un falso Un movimiento Les pudo haber quitado Los ojos Las manos Les pudo haber quitado Los pies ¿Qué no? Si era el Dios Todopoderoso Caifás Tú no eres nada Te vas a comparar a mí Caifás Él si tenía Viera verdad Que nadie se comparaba A él Pero se da cuenta Por eso dice Dios nos sana Operaremos como Jesús Somos conscientes Que el error Está en escena Pero no podemos Obligar A que la gente Vaya al hospital La gente tiene Que darse cuenta Que está muriendo Pero que hay una salida Hay un buen hospital Hay un buen médico Hay buena medicina La palabra de Dios ¿Cuál será el resultado? ¿Cuál será el resultado? Y si La gente Regresará otra vez A caminar En la vida cristiana A la caminata Antigua La caminata Donde eran desechados Eran odiados Eran lo que sea Oh pero hermano Su fe y su relación Con Dios Era inconmovible Aquí todos contentos De pronto el joven Sale contento Aleluya De pronto una jovencita Por ahí le guiña el ojo Lo que sea ¿Se da cuenta? Tan enfermo Tan débil O igual la jovencita Viene alguien por ahí Cualquier cosita le dice O le manda un corazón Ahí en el facebook Lo que sea ¿Es cierto? Tan enfermos Espirituales Pero cuando hay sanidad Camina de la manera antigua En esa manera hermano Uno sabe comportarse Como varón Como mujer Piénselo Varón sabe comportarse Si viene por ahí Una jovencita Que uno sabe Que está fuera de escena ¿Qué pasa contigo? ¿Ah? ¿Qué? 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 ¿Qué es la mujer De potifar? ¿Qué busca conquistar? ¿Al hombre? ¿Qué pasa? ¿Ah? ¿O qué? ¿Tienes una unción De ramera? ¿Qué pasa contigo? ¿O igual a ella? ¿Qué te la da? ¿De qué? ¿Ah? ¿O que mira? No El creyente entiende ¿Ve? Hoy de repente Fulano es Es el que Dios me envió El creyente sabe Lo que Dios le envía a él Porque es por revelación Yo no nos voy a enviar No le voy a enviar a usted En esta hora En esta hora ¿Ve? Nada menos que otoniela A una mujer Y nada menos que axa A un hombre Esos son los tipos De la tercera fase Ese matrimonio Que se lleva a cabo ¿Se da cuenta? Entonces dice Demasiada enfermedad espiritual Anemia ¿Sabe usted lo que es la anemia? Dice alguien que no tiene sangre Caminan de manera rara Siempre están Tambaleando Eso ocurre en muchos De nuestros miembros de iglesia Hoy están anémicos Necesitan una transfusión De sangre del calvario Que le dará Sangre real Rica Para hacerles caminar De la manera de Dios A la antigua y desechada Del Espíritu Santo Pero les dará una razón Para vivir Les dará una confianza Que les hará caminar A la imagen De su Señor Aleluya Uy hermano Vamos a acelerar Rápidamente Rápidamente Sí Acelerar Aquí en el mensaje Comunión De 4 de febrero Del 1962 Comunión Aleluya Observe las cosas Bueno Es grande Pero Nada más estamos tratando De mostrar Jesús dijo ¿Cuál? Aleluya Gloria al Señor Gloria a Dios Bueno Estamos mostrando Cómo es que Jesús dijo Si otro viniera En su propio nombre Esa era una enfermedad Que la gente va a venir En su propio nombre Una enfermedad Una enfermedad Del que viene así Y la otra enfermedad Es que se le responda A eso bien Y a él Al que enfatizaba La palabra en ellos No Entonces ¿Cuál es la salida? ¿Cuál es la solución? Hay tantas enfermedades Hermano ¿Ve? Pero solamente Estamos tocando Estas cosas ¿Ve? Pero cuál es la solución La salida ¿Cuál es la medicina? ¿Cómo tomar lugar Estas cosas? Párrafo 101 Del mensaje de comunión Rápidamente Párrafo 101 Dice aquí Del mensaje de comunión Y eso es lo que Pasa hoy día Con la gente Eso es lo que Le pasa a la iglesia Tenemos tantas vacunas Infantiles De teología humana No Queremos ver A nuestra gente Saludable Hay que vacunarlos Eso es lo que el mundo Dice ¿No? Allá afuera Dice en el espiritual Es lo mismo Ahí están los doctores Los enfermeros En los púlpitos Pero en vez de Traer la vacuna Del cielo Traen sus vacunas Infantiles De teología Humana Y no va a pasar nada Años Sentados en una iglesia Y no pasa nada Dejen que sea La vacuna del Señor Hermano Cambia toda su vida Toda su visión Todo su entendimiento Toda su actitud No en años Usted en una semana Puede lograr Y superar los años Los 20 años Que tenía Es tan tremendo Y poderoso La palabra de Dios ¿Ve? Entonces dice aquí Y eso es lo que pasa Hoy en día Con la gente Es lo que pasa Con la iglesia Tenemos tantas vacunas Infantiles Y teología humana Al grado que estamos Todos rociados Todos Contaminados Con esas cosas Pero si lo que necesitamos Para sanidad Del alma No es sanidad humana Del cuerpo Sanidad del alma Y obviamente Del cuerpo Es fácil Lo que necesitamos Es la vacuna De Dios De la palabra Del Señor Fíjense Lo que necesitamos Es la vacuna De Dios De la palabra Del Señor Dios El hombre Vivirá diariamente Por esa clase De alimento ¿Se da cuenta? ¿Por qué viene La vida? Por el alimento Entonces a través De la ciencia A través Del egoísmo Y de la ambición Y la avaricia De mucha gente Se hibridó El alimento Se debilitó La calidad Del alimento Entonces se debilitó Y se afectó La salud De la gente Pero Dice Dios Nos ha dado Dice ¿Qué es la medicina? La medicina Dios lo colocó En el alimento El alimento A la misma vez Es la medicina ¿Se da cuenta? Lo que necesitamos La vacuna de Dios De la palabra El hombre Vivirá diariamente Por esa clase De alimento Diariamente Por esa clase De alimento Para establecer ¿Para qué? ¿Para qué diariamente Tiene que alimentarse Con la palabra? ¿Para qué? Es la vacuna de Dios ¿Pero para qué Debe diariamente Alimentarse con la palabra? Para establecer En su alma Una vacuna Contra las enfermedades Espirituales Que están fluyendo Y saltando Por todo el país Tanta enfermedad Una de las peores Según Jesús Vienen en su propio nombre Yo soy esto Yo soy aquello Yo soy lo otro Y a esas reciben La que resaltó Jesús La escasez De la palabra En ellos Y todas esas cosas Necesitamos Una salida Para eso Necesitamos ¿Qué hace la palabra De Dios Todos los días Diariamente Alimentándose La gente De la palabra De Dios ¿Para qué es? ¿Para qué? Para establecer En su alma En su alma En su fe Solo en el Solo hay Fe en el alma Para establecer Para establecer en su alma Una vacuna Contra las enfermedades Espirituales Que están fluyendo Y saltando Por todo el país ¿Te da cuenta? Son epidemias El profeta podía mirar ¿Ve cómo esas enfermedades? Así como los médicos Miran y diagnostican Esos virus Que afectan el cuerpo Él estaba mirando Esos virus que afectan El alma Se nos dijo ¿Cuál es la salida? ¿Cuál es la solución? Por eso Que usted debe Cada día Volverse hambriento Comer Ese alimento Ese alimento No solamente Está bien balanceado Bien nutritivo También tiene la medicina Y no solamente Tiene la medicina Tiene la vacuna Para que ninguna enfermedad Ya lo vuelva a afectar más Para que ya no pueda Ser atrapado Por estos diablos Que no ven A su Mesías No ven al que tiene Vida eterna Lo rechazan Se gozaron Con el mensaje De Elías Pero cuando viene El énfasis Que debe estar La palabra en ellos No lo pueden aceptar Por causa de enfermedades Por causa de que Esas epidemias De que yo Soy esto Y vienen en su propio nombre Según Jesús San Juan 5 ¿Ve? ¿Pero qué es? La palabra de Dios Trae esa salud Y esa es nuestra necesidad Usted lo necesita Hasta que se lave De todos esos pensamientos Son enfermedades Espirituales Pensar que usted menos Cuando la gente Recibe esa enfermedad Por eso Ellos cruzan los brazos Porque ellos piensan Que no tienen La gran responsabilidad Del predicador No la tienen Ellos piensan Es la misma Porque la Biblia dice Que el predicador Debe mostrar Debe conducirse De tal manera Que el es El ejemplo De los demás El no es el jefe De los demás El es el ejemplo Como los demás Deben obrar El predicador Nada más Es Dios Diciéndole a todos Este es el nivel Tuyo Ahora si me apunta Dios Y si no me apunta Dios Gracias No quiero ese ejemplo Si no me apunta A lo que Jesús Está apuntando La palabra en ellos Pero así dice Si no mira Lea Primera de Pedro Capítulo Cinco Primera de Pedro Cinco Verso tres Hablando como es Un líder Y no como Teniendo señorío Sobre los que Están a vuestro cuidado Enseñando Cómo debe ser un líder No teniendo señorío A los que estamos A vuestro cuidado Dice Si no Siendo ejemplo De la grey Acaso no le enseñó Pablo Al ministro Timoteo Le dijo Tú preséntate En todo Como ejemplo En conducta En amor En fe En palabra En pureza Y dile a los demás jóvenes Dijo Que ellos deben ser El ejemplo De la grey El ejemplo Del pueblo de Dios ¿Se da cuenta? Por eso cuando usted Es lavado Cuando ya esas epidemias Se pierden Usted va a entender No el predicador No, no Si el avanzó Hay de usted Que no avance A ese nivel ¿Eh? Porque es el mismo maestro El mismo maestro Que trata con el predicador Es el mismo Que está tratando con usted El mismo Y va a llevarlo A todos Ninguno dirá Conoce a Jehová Todos me conocerán Pero si usted No es lavado De eso Se sentará En la silla Ahí De un laico De iglesia De un ¿Ve? Miembro de iglesia Bajo la punción Errada De que el predicador Es más que la gente Pero cuando llegamos aquí ¿Ve? Decía el profeta Lea una vez más ¿No? Estamos en el párrafo 101 Y eso es lo que la gente Hace hoy día Dice Eso es lo que le pasa A la iglesia Tenemos tantas vacunas Infantiles Y teología humana A grado que estamos Todos rociados Lo que necesitamos Es la vacuna de Dios De la palabra de Dios Dice El hombre vivirá Diariamente por esa clase De alimento Para establecer ¿Para qué? Para establecer En su alma Una vacuna Contra las enfermedades Espirituales Que están fluyendo Por todo el país Epidemias Y todo por el estilo Aleluya Párrafo 103 Dice así Mi iglesia dice Uno No tiene que Nacer de nuevo Dicen que Al saludar de manos Uno nace de nuevo No, si Mucha gente Tiene sus propias doctrinas Dicen Al ser rociado ¿Ve? Bueno Cada uno Tiene su propio concepto De lo que Cristianismo es Dicen todas estas Otras cosas Dicen ¿Ve? Eso es Padre Hijo Espíritu Santo Pero la Biblia dice Que lo tenemos En el nombre De Jesucristo ¿Ven? Ahora Pero usted Siga adelante Con esas vacunas Artificiales Si así lo desea Si usted desea Confiar que es cristiano Porque va a la iglesia Porque se siente En la iglesia Porque de vez en cuando No hermano En esta hora Dios nos mostró En el mensajero La clase de relación Que debemos tener con Dios Pero si tenemos Diablos en nosotros Pensamos que la relación Que el mensajero tenía Con Dios Es solo la que Él tenía Con nosotros Es diferente ¿Diferente? Él era los primeros granos De la cosecha Eran las primicias De toda la cosecha El resto de la cosecha Es llamado a lo mismo Solo que más tarde Igual es con cada predicador Por eso Jesús dijo Ustedes hacen Y creen Que los he dicho Harán lo mismo Que yo he hecho Y más ¿Se dan cuenta Como la iglesia Repitió el ministerio De Jesucristo? Oye dijeron Como Jesús hablaba Ahora ellos hablan Como Jesús Ve ustedes Era humilde Ellos eran humildes Como Jesús No respondía Al insulto A los maltratos Jesús Ahora ellos La vida que estaba en Cristo Ahora está en ellos Eso es iglesia apostólica Pero tenemos que ser Lavados de sus pensamientos Diabólicos Porque son tan terribles Claro el predicador Dice me beneficio Porque si piensan Que yo soy más Me van a honrar Me van a traer Cada vez sus regalos Cada vez me van a estar Saludando Cada vez me están A estar recogiendo Ofrendas Cada vez me van a estar Ve pagando la cuenta Tal vez Del carro De lo que sea Es que Soy el siervo Soy el ángel Soy el ungido Soy esto Y les conviene Tratarme bien Porque la única manera Que me tratan bien Tratan bien a Dios Porque Dios me envió a mí No Dios envió su palabra La sanidad no es Piénsenlo Mucha gente dice Que la sanidad es el predicador La sanidad es la palabra De Dios hermano Párrafo 103 Muchos dicen No Cualquier cosa Dicen Pero usted quédese Si quiere Siga adelante Con esas vacunas artificiales Si así lo desea Pero si se queda ahí Dice Se convertirá solo En un cristiano Artificial Nada más Solo de pantalla Ven Y uno No desea eso Ven Porque no se puede Obtener la vida Si no Solo por Cristo Y ahora dice Que hace su palabra Que hace Cuál es el trabajo Cuál es la labor De la palabra de Dios Cuál es el efecto De la palabra de Dios Nos desarrolla El cuerpo espiritual Lo hace fuerte Mientras tenemos Comunión con él Para así Resistir al diablo Quien hace eso La palabra de Dios Es un alimento Poderoso Fortalece Da crecimiento Y músculos A su cuerpo Espiritual Para nunca ser Vencido Nunca ser derrotado Para ser un real Y genuino Soldado de Cristo Aleluya ¿Se da cuenta La palabra de Dios Lo que hace? Por eso a Satanás No le conviene Que la gente Entre en la palabra De Dios Quiere buscar Jesús dijo Dirán Nada más Recibirán Al que dice Al que viene En su propio nombre Y de esa manera Dijo No tenéis La palabra de Dios Morando en vosotros No tenéis Al amor de Dios En vosotros No escudriñáis Las escrituras ¿Cómo podéis Tener fe Si solo busca La honra El uno del otro Ay el pastor Si el pastor Me ha dicho esto El pastor Me ha dicho esto ¿Y qué te ha dicho Jesucristo? ¿Qué dice la palabra De Dios? ¿Se da cuenta? Ah una más rápido Terminemos 113 Párrafo 113 Que terminamos ¿Por qué? Rápido Pasó la hora Párrafo 113 Si permanecéis En mí En mi palabra En vosotros Entonces pedid Lo que queréis Ven Yo será hecho Ahora No puede funcionar Una vez Y a la siguiente No Siempre va a funcionar Permaneces en mí Mis palabras Permanecen en ti Dice Eso es Que se queden ahí Que se queden ahí En la persona Permanecer Significa descansar ahí Permanecer ahí Y si es que La palabra de Dios Queda ahí Por eso usted tiene Hermano lo leí Pero no me quedó nada Vuelve otra vez Hasta que se quede ahí Adentro Y cuando se queda ahí Dice Entonces Es una vacuna Contra las enfermedades Pecaminosas Hermano Yo no quiero fallar Entra la palabra Hasta que la palabra Se quede adentro En mi corazón He guardado Tus dichos Para no pecar Contra Por eso Me conviene Trabajar más Que salud Que poder Que hay en la palabra De Dios Pero no es así De simple Trabaje en ella No se detenga Hasta que se quede adentro Eso es La vacuna Contra todas las enfermedades Pecaminosas Que debilitan La fe Que quitan Que hacen que solamente Se coseche Las obras Se comen el mejor fruto Los diablos Lo mejor Para el pecado Para lo errado El mejor ánimo El mejor esfuerzo Para la vida cristiana Lo peor Pues se equivoca Satanás con esta novia Porque está recibiendo El entendimiento Está dejando los secretos Para salir de esa condición A la condición De salud De ánimo De fe De acción Aleluya Que Dios los bendiga Vamos a terminar acá Dios los bendiga ¿Se da cuenta? Estamos mostrándome Cómo es que También hay sanidad Para el alma Y mostrando Cómo es Las enfermedades Algunas de ellas Bueno Dios permite Seguiremos enfocando En ello Pero son las principales Causas Que traen a escena Las demás enfermedades Vimos Lo que Jesús dijo En San Juan 5 Y vimos lo que Ha hablado El profeta Con respecto A esas mismas Escrituras Entonces Al entender Estas cosas Nos alegra Saber que también Hay sanidad Para el alma Pero Tenemos que ser Conscientes De esas enfermedades Para buscar la sanidad Están terribles Vamos a orar Aleluya Padre celestial Te agradecemos Por este momento Que nos has dado Señor Para enfocar Nuestra atención En verdad De tu palabra El tiempo Queda un poco Corto Pero Muchos están Familiarizados Señor Con cómo es Que tú Te moviste En este día No solamente Un plan Por hacerlo Pero Te moviste Señor En un ministerio En tres fases Para mostrar Señor Que el ataque Del enemigo Era la salud Ya sea En el cuerpo Ya sea En el espíritu O en el alma Señor Pero te agradecemos Porque has venido Señor En ayuda De aquellos Que sabías Que iban a recurrir Buscando salud Porque el hombre Lo que el hombre Ya no podía Señor Desahuciado Entonces aparecía El don Y Que tú enviaste Y trajo Gran beneficio En lo natural Y en lo espiritual En su espíritu Señor Pero Padre Aún hay sanidad Para el alma Señor Solamente Ayúdanos Señor A mirar En la palabra De Dios Interesados En este tema Y de esa manera Señor Traer a escena El resultado Glorioso Que tu palabra Declara Para tu pueblo Padre En el nombre De Jesucristo Señor Te damos gracias Porque sabemos Que tu palabra Nunca vuelve vacía Producirá resultado Y ayudará La fe de tus hijos Señor Gracias por todo En el nombre De Jesucristo Amén Dios los bendiga